Música Hola, yo me llamo Alejandro Juárez Vásquez y nos dedicamos a trabajar la madera Me dedico a esto, yo creo que desde que tenía como unos 14 años fue cuando mi papá me enseñó a trabajar esto de la madera como este trabajo ha sido en mi familia prácticamente 3, 4 generaciones pues me hubo nacido el gusto de trabajar la madera La finalidad de la escultura primero empezamos, encontramos la madera que tenía la forma, ya la visualicé en lo que estamos haciendo ahorita realmente la finalidad de hacerla es para participar en un concurso el proceso es empezar a trazarla con la motosierra luego con la cuchilla de los formones desbastar la figura, detallarla, pulirla y ya finalmente darle la terminación Las maderas que utilizamos, dependiendo del mueble utilizamos mezquite, caoba, cedro, pino, haya muchas maderas más, teca, maderas finas el material que utilizamos aquí son diferentes dependiendo del mueble que se utilice por ejemplo utilizamos la laca, la camate utilizamos poliuretano, cera y también las tintas confiamos en los productos de Sayer por la diversidad que tiene de materiales obviamente el trabajo que tenemos es trabajo fino requiere de tiempo entonces es importante la terminación de los muebles igual de las figuras es un trabajo noble que te da mucha satisfacción y pues ahora sí que un saludo para todos los compañeros en este día del carpintero y vamos a echarle ganas visítanos en www.gruposayer.com visítanos en www.gruposayer.com